En Siete Deseos, una adolescente encuentra una misteriosa cajita con poderes mágicos. Al utilizarla, ella desata un terrible fenómeno sobrenatural. Aunque se nota que esta película fue hecha a la carrera con el fin de crear una nueva franquicia, los resultados no son tan pobres como se podría suponer. John R. Leonetti, el director de Annabelle, relata con cierta destreza la historia espeluznante de una colegiala cuyo padre le regala un objeto encontrado en un basurero. Es una misteriosa cajita de origen chino que le puede otorgar siete deseos a la persona que la posee. Sin pensarlo mucho, la muchacha provoca una cadena de accidentes mortales. Es este el comienzo de una situación tenebrosa que se va complicando conforme ella pide más deseos, sin medir las consecuencias y sin conocer exactamente las reglas del diabólico aparato. Fenómenos inexplicables y muertes repentinas se suman con puntualidad implacable, según un esquema narrativo convencional que los aficionados al género reconocerán de inmediato. El argumento es muy sencillo y podría pertenecer a un episodio de la teleserie La Dimensión Desconocida o más bien algún segmento de una cinta de terror con formato de antología. La guionista Barbara Marshall se las ingenia para sacarle mayor provecho posible a un tema diminuto, escenificando una serie de matanzas accidentales, un poco al estilo de lo que sucedía en Destino Final y sus secuelas. Entre actuaciones modestas, sustos esporádicos y una tensión que se mantiene por encima de ciertos altibajos, la función transcurre sin pena ni gloria, preparando el terreno para una segunda parte. Un 5 para 7 deseos.